Adelante Ministerio de Alabanza Después de la tormenta Que me la calma Que me la calma Que me la calma Que me cuesta de la gloria Que te leí Que te darán Con costa de legiones Y ahora danza, danza Y ahora danza, danza Y ahora danza, danza Y ahora danza, danza Y ahora danza Y en tu rato de malo Y ahora danza, danza Aleluya Después de la tormenta Que néis un salvo Que nenas está Y ahora danza Y en tu rato de Rojela Yo soy del jumeo Y todos es que nena Quiero seré Yo soy del jumeo Dile al enemigo, dame a su vida Y al nombre de mi Cristo Dile al enemigo, dame a su vida Ahora danza, danza, danza Y ahora dan, te dan Y ahora danza, danza, danza Y ahora dan, te dan, te dan Y el tiempo nace, te daño Y ahora dan, te dan, te dan Aleluya Y ahora dan, te dan